gente saludos no sé a qué hora vayan a ver este vídeo pero buenas buenos días buenas tardes buenas noches o incluso a veces hasta de madrugada lo miran buenas madrugadas asombró buenos días sería en ese caso acá andamos en la naturaleza miren qué tranquilidad se siente aquí este es el cerro quería enseñarles estas tomas andamos en el pie del volcán xochitán qué bonito y qué rico el aire qué se siente aquí ese de ahí es el volcán xochitán tal vez van a escuchar ese ruido del aire pero qué bonito escuchan por allá en un perro de los que rescate de los que estaban abandonados yo los rescate todavía están sequitos porque no los he podido recuperar pero ya los vamos a recuperar que pongan bien gordos vean qué rico este aire que se siente un saludo para todos los que miran este vídeo aquí andamos en el plan del volcán xochitán qué bonito aquí solo que para llegar aquí está lejos aquí nace agua este recurso natural se está perdiendo porque no se aprovecha para nada se aprovecha este es el agua miren qué belleza de agua en las faldas del volcán xochitán en el meditado chilamate como le dice miren este es el nacimiento miren lamentablemente está está aterrado este nacimiento miren qué belleza antes sabían gradas aquí pero se ha perdido lo que es el interés por el turismo ya no se ha arreglado me recuerdo que en ese tiempo los alemanes fueron los que pidieron a bueno pagaron a dieron dinero para que se hicieran gradas aquí esta es una de las pruebas miren ve porque hasta cemento y todo eso se tuvo que jalar para acá y hubo empleo durante un gran tiempo pero hoy ya se perdió todo eso miren qué fresco está seguimos caminando gente seguimos escalando que feo me miro bueno es feo pero no es de lo que vamos a hablar sino que de camino me voy ahogando miren cómo está el camino la tranquilidad aquí en la montaña miren qué bonito disculpen que vaya estoy soñando muy fuerte voy a tratar de calmar la respiración para que no se escuche muy feo miren qué bonito si van a venir acá a la montaña hay que traer repelente porque hayan como hecha el jugo también mira ahorita ahorita está perro esta llovedera vamos a ver cómo me baja arriba seguimos aquí gente está nublado el volcán canso chitán está nublado no quiere dar sus encantos miren qué rico está el clima miren qué bonito los invito a que se suscriban que me vayan a seguir a Tik Tok también ahí que me sigan en la página de Facebook un saludo para todos los que estén viendo el video bendiciones se les aprecia mucho conforme va pasando el aire y el sol va medio alumbrando ya se va dejando ver la aldea de Xochitán y también ya se va dejando ver el volcán digo yo pues no sé cuánta niebla pueda haber ahí vamos a esperar a ver qué pasa mientras tanto ahí les invito a que se suscriban que les den me gusta al video y que activen la campanita de notificaciones por aquí andan los perros que andan con frío y desesperados porque quieren caminar más y como me senté ya le vamos a dar otra vez a la caminada a ver qué pasa no, el volcán no se va a despejar hay mucha niebla bien se va a despejar bien se va a despejar el volcán miren se va a despejar un poco bien se nos va a dar la oportunidad de ver el volcán despejado miren el volcán Xochitán yo digo que sí qué dicen ustedes ya va por mitad anda contenta jugando se volvió a nublar no vamos a tener la oportunidad de ver el volcán pero miren qué hermosura miren qué belleza vamos a ir a ver debajo de aquellos árboles a ver cómo se mira la niebla y todo eso les voy a mostrar con suéter yo tengo frío miren qué hermosura ah pero yo no son bromas el paisaje los invito a que se suscriban y que me echen la mano ahí en el canal pues vayan a seguirme a Tik Tok también y sí y sigan la página de Facebook J.Y. Chapin así como está el canal aquí en YouTube así está en Facebook y está en Tik Tok se los prometí mira así adentro del bosque miren qué bonito ve miren qué feo hay así es como se ve el bosque el que les mostré allá les estaba enfocando y les dije que les iba a venir a enseñar bueno entonces hasta acá llego con este video y nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado si no me siguen pues síganme suscríbanse ahí les invito a seguirme en Tik Tok y en Facebook bendiciones nos vemos en una próxima oportunidad unida conmigo